¡Gracias! Ya saben que me gusta siempre mostrarles todo y que no quede nada así como en el aire. Aquí cuando vamos a llegar a nuestra esquina, como aumentamos la misma cantidad de puntos, pues siempre nos va a dar exacto. Saltamos uno en el siguiente, un punto alto. Un punto alto, cadenita, cargamos en donde tenemos nuestro pico, nuestra esquina, que es la V, prendemos, hacemos cadenita y prendemos. Ya tenemos otro punto alto, una cadenita, cargamos, saltamos, una, dos, en la tercera prendemos y hacemos nuestra V. Es lo que les comentaba, la esquina siempre se va a respetar, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, cargamos y vamos a prender en el mismo lugar un punto alto. Y nos queda nuestra esquina, una cadenita, cargamos, saltamos estos dos puntos, vamos a donde tenemos la V. Y punto alto, una cadenita, saltamos esta cadenita, vamos al punto alto y punto alto, cadenita, saltamos uno en el siguiente punto alto, cadenita, saltamos uno en el siguiente punto alto. No se deja, no se deja, no se deja, ok? Entonces vamos a terminar toda la vuelta con nuestras casitas. Muy bien mis hermosas, miren, ya aquí yo terminé, continué, ya en lugar de hacer dos cadenitas punto alto, hago mis cinco cadenitas y prendo, ok? En la tercera cadenita de inicio y ya tenemos la primera parte terminada, ok? Si nos va a quedar grande esta prenda, si la quiero holgadita, es para que estemos cómodas, para ir al súper, para ir a comprar los víveres de la semana, va a quedar esto. Vamos a hacer otra parte exactamente igual, si? Vamos a hacer otra parte, esta la dejan así, si? Con la primera vuelta. Con la segunda ya les voy a mostrar cómo es que vamos a unir para una que no nos quede tan arriba, para sacar lo que va a ser nuestro tirante, para unir, sacar lo que es la manga. Esta no va cerrada por completo, entonces, qué es lo que vamos a realizar para hacer nuestras uniones, ok? Mis hermosas, vamos a terminar la otra parte y regresamos. Muy bien comadres, compadres, miren, ya aquí estoy terminando mi segundo cuadrito, si? Cargo y vamos a terminar al final de esta vuelta, si terminamos con dos puntos cadenita. Y un punto alto, ok? Para quedar en la mera esquina, si? Aquí tengo esto. Ahora, vamos a empalmar, si? Esta tiene derecho y tiene revés, miren, este es el derecho. Derecho con derecho para que tengamos nuestras uniones por la parte del revés, bien? Repito, yo ya tengo mis dos cuadros. Ahora, vamos para su cuello, si? Para el cuello, qué es lo que necesitan? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida del escote, si? Lo que van a querer, que pase su cabecita. Y yo aquí ya tomé mi medida y son 18 cuadritos, si? Tenemos 18 cuadritos de un lado, 18 cuadritos del otro, si? Y ahora vamos a unir. Aquí necesitamos unir, antes de cortar hebra, vamos a unir parte de la manga. Nada más vamos a unir tres casitas, si? La esquina con otras dos casitas para que nos queden como tres cuadritos, ok? Ahorita les voy a mostrar cómo. Y cortamos hebra, se va a hacer lo mismo del otro lado. Y les voy a enseñar cómo vamos a hacer los tirantes. Bueno. Para esto, si? Vamos, no vamos a unir nada más así. Vamos a darle una vuelta como de casitas, pero vamos a ir uniendo, sale? Para que nos quede muy parejito. Aquí donde terminamos, subimos una y dos cadenitas, nada más dos. Y prendemos en el centro de esta esquina. Y hacemos un puntito deslizado, ok? Nos pasamos con punto deslizado una, las dos cadenitas y llegamos a este punto, si? Prendemos y subimos una, dos cadenitas. Tomamos la otra parte. Y miren, tenemos aquí, vamos a prender en este punto alto. Y lo mismo, con puntito deslizado. La cadenita nos vamos con un puntito deslizado. Y luego en el punto alto, un punto deslizado. Una y dos cadenitas. Y prendemos en este espacio, en este punto alto, perdón. Y un punto deslizado, ok? Ya tenemos dos casitas. Vamos a hacer una más. Entonces, tomamos la cadenita, hacemos un puntito deslizado y sobre el punto alto, un punto deslizado. Muy bien. Una, dos cadenitas. Y tomamos este siguiente punto alto y prendemos, hacemos un punto deslizado. Una, dos cadenitas para rematar y cortamos hebra, ok? Esto mismo que hicimos va a ser muy cortito, pero lo vamos a hacer en la otra manga. Déjenme buscar mis tijeritas. Pues bien, aquí encontré estas, aunque sean grandotototas, pero no importa. Que me ayude a cortar. Necesito aquí. Y cortamos, ¿sale? Primero nos vamos a ir con la parte de arriba. Cortamos y ya después esta hebrita la escondemos. Lo mismo que hicieron acá, amarran hebra del otro lado, ¿sí? Y sacan sus tres cuadritos. Eso es todo. Ahora vamos a trabajar lo que son... Bien, ahora vamos a trabajar lo que son los tirantes, ¿sí? Esto es la parte de la manga, ¿sí? Ahora esto. En donde pusieron su marca, ahí, ya que tienen la altura de sus tirantes, ahí van a aprender hebra. ¿Qué tan grueso quieren sus tirantes? ¿Quieren dos cuadritos? ¿Quieren tres cuadritos? No sé, comadres. Lo que ustedes gusten y deseen, está bien. Ok? Aquí amarré hebra. Ya saben, doble nudito para que quede bien seguro. Después ese hilo lo escondemos y vamos a trabajar. Miren, esta es mi marca. Yo no la voy a quitar, voy a trabajar por encima. Uno. Dos. Déjenme quitar esto para que se vea un poquito. Dos. Tres. Tres cadenitas que sustituyen a un punto alto. Una cadenita de separación. Cargamos, ¿sí? Y entramos en este punto alto. ¿Sí? Y tenemos un punto alto. Una cadenita. Ya se enredó este hilo. Ahí está. Ahí está. Tenemos una cadenita, cargamos y otro punto alto. Aquí tenemos dos cuadritos. ¿Ustedes cuántos cuadritos quieren? Tres. Una cadenita, cargamos, saltamos uno y... Tres cuadritos. Vamos a darle tres cuadritos, dos cuadritos como ustedes gusten. Una, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto. Una cadenita de separación. Giramos. Y... Un punto alto. ¿Ok? Una cadenita. Y un punto alto. Una cadenita y... Saltamos una y en la siguiente prendemos. Que tiene que ser la tercera cadenita y hacemos un punto alto. Ya tenemos dos cuadritos. Vamos a trabajar unos seis cuadritos, dependiendo también ustedes qué tanto quieren que baje su tirante. Yo voy a trabajar esto. Voy a irme midiendo y una vez que ya tenga el largo, les regreso para que les muestre cómo es que vamos a unir. Muy bien, mis hermosas. Miren, aquí yo ya trabajé la parte de mi tirantito. Le di ocho vueltas, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Con la número nueve vamos a cerrar. Sí, vamos a cerrar igual como unimos aquí. Porque, vean, me gusta. Porque no se nota. Sí, no se ve en dónde empezamos, en dónde terminamos. Entonces, eso me gustó. Porque igual pueden terminarlo y después coser. Pero sí se va a ver un poquito más grueso. Muy bien, comadres. Miren, yo ya he trabajado mis tirantes. Son cortitos. La verdad, no también les recomiendo que sean muy largos. Porque si no, como que se va a deformar un poquito. ¿Ok? Entonces, nos vamos a poner. Yo hice ocho vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Con la número nueve vamos a cerrar. Vamos a cerrar de la misma manera que cerramos este. Ya que me gusta mucho. Porque, miren, así del lado del derecho. No se nota nada, comadres. No sabes en dónde está la unión. Queda padrísimo. La verdad que a mí me ha gustado mucho unirlo de esta manera. Si no se acomodan, pueden cerrarlo de la forma tradicional. Como siempre unimos nuestras prendas. Que es con puntos bajos. ¿Sí? Con punto bajo van tomando. Uno en la cadenita. Uno en el punto alto. Yo, la verdad, se los recomiendo que intenten. Intentemos esta nueva forma. Que yo les estoy compartiendo. Para que les quede más bonito. Porque la verdad que luce muy, 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 muy delicado. O sea, no se ven las uniones. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí tenemos nuestra marca. Vamos a hacer dos cadenitas. Una, dos. Prendemos en donde tenemos la marca. Una, dos cadenitas. Y un punto deslizado. Ya quitamos la marquita. Ya no la necesitamos. Y vamos a la cadenita. Un punto deslizado. En el punto alto. Con un punto deslizado. Una, dos cadenitas. Cargamos y un punto. No, vamos a hacer dos cadenitas nada más. Y prendemos. No hacemos puntos altos. Punto deslizado. ¿Ok? Y aquí nos recorremos dos cadenitas. Es una y dos. Dos puntos deslizados. Ahora, una, dos cadenitas. Y prendemos en esta última, en este último punto alto. ¿Sí? Una, dos cadenitas. Y podemos cortar nuestra hebra. Porque hemos terminado, comades. ¿Sí? Ahora, de esta manera. Vean, ya el lado del derecho como es que nos queda. Escondemos este hilo. Y ya nos quedó perfecto. ¿Ok? Escondemos nuestras hebras. Vamos a trabajar los dos lados. Esto lo vamos a trabajar de la misma manera. Y ya regreso para que hagamos juntos lo que son los laterales. Muy bien, comadres, compadres. Miren. Aquí. Yo ya uní mis dos, las dos partes de mis, de mis tirantes. Ahora vamos con los laterales. Miren. Para los laterales, ustedes van a tomar, ¿qué tanto quieren de manga? ¿Sí? El tanto que ustedes quieran de manga es lo que van a, van a tomar en cuenta y lo que van a dejar. Yo estoy dejando 21, bueno, aquí estoy haciendo mi marquita 21 cuadritos. ¿Ok? Una vez que tenemos 21 cuadritos, vamos a amarrar nuestra hebra y vamos a dejar una parte abierta, ¿sí? Pero van a ir contando para que les quede igualito, punto, 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 punto. Y dejamos ya la otra parte, ¿sí? Abierta. Yo estoy dejando 17 cuadritos en la parte de abajo, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer, aquí tienen dos opciones. En la imagen tenemos cuatro, cuatro hileras. Por si la quieren hacer más ancha, hacen una vuelta de casitas y regresan cerrando como cerramos en esta parte. Pero también pueden hacer tres, si ya no la quieren más ancha, en mi caso yo nada más le voy a dar, este, vamos a tener tres casitas en los laterales. ¿Ahí dónde está mi gancho? Bueno. Entonces, nada más, yo lo único que voy a hacer va a ser poner, repito, tres cuadritos. Con uno vamos a ir uniendo. Aquí amarré, vamos a hacer, subimos, ya saben, dos cadenitas, siempre que unan, una, dos cadenitas y inmediatamente aquí un puntito deslizado. Procuren irlos, este, tomando en medio para que no se les vea recorrido. Y pasamos, una, y aquí entramos, dos puntos deslizados, dos cadenitas y prendemos, punto deslizado. Ahora, otra cosa, bueno, como les decía, si ustedes quieren tener, aquí vamos a tener tres, pueden tener cuatro grupitos. Entonces, hacen una vuelta de puntos altos y en la siguiente vamos haciendo esta unión, ¿ok? Si quieren hacer un poquito más ancha esta parte. Y pues ya nada más es cuestión de realizar lo mismo de ambas partes y dar un poquito de vapor, guardar hebras y ya tendríamos nuestro trabajo terminado. Miren, yo ya terminé este, este helado, ya tenemos este helado terminado, esto es por el lado del revés. Entonces, si lo giramos, aquí den un poquito de vapor, ¿sí? Damos un poquito de vapor. Yo una vez quise tres, no quise cuatro hileras, ¿sí? No quiero que quede muy, muy, muy amplia todavía, pero ya aquí le da la formita, ¿sí? Para que quede abierto. ¿Sí, mis hermosas? Vean qué bonita que luce, no se nota la unión, quiero que lo vean, no se nota la unión. Entonces, trabajenlo de esta manera y pues ya es todo, comadres, nada más a dar vapor y ya les muestro cómo es que luce. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de suscribirse, dejar sus deditos arriba y un comentario positivo, se les agradece un montón. Espero que la disfruten, muchísimas gracias. Pues bueno, ¿qué les pareció, mis hermosísimas, comadres? Cuéntenme, cuéntenme qué les pareció. Está súper fácil de hacer, está súper bonita, se me hace súper sensual, al mismo tiempo que andas cómoda. Entonces, es como andar cómoda, como si estuvieras en facha, pero no, te ves linda, o sea, te ves súper hermosa. Me gustó mucho, ahorita voy a parar para que vean cómo es que luce. La verdad, para mí que luce espectacular. Ok, no se olviden de suscribirse, de dejar sus deditos arriba, un comentario positivo, se les agradece un montón, mis hermosísimas, comadres. Y pues, vamos a ver cómo es que luce. Pues bueno, ¿qué les parece, mis hermosas? Vean cómo es que luce en esta parte. La verdad que se ve padrísimo, me encanta, me ha encantado, me ha encantado. Está amplia, es para andar cómoda, comadres. La verdad que luce padrísima, ¿sí? Vean, aquí pueden ustedes cerrar más, pueden cerrar menos. En la imagen que yo les mostré, tiene cuatro cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro líneas. Yo le puse tres, ya no la quería ampliar más. Pero la verdad que se me hace súper cómoda, súper rápida. Es algo que debemos de tener en nuestro clóset. Porque la verdad, les repito, te vas, andas cómoda, pero a la vez te ves moderna, te ves sensual, te ves rica. ¿Qué les parece, mis hermosas? ¿Sí? ¿Y atrás? Bueno. La verdad es que se me hace muy, muy linda. Pues muchas gracias, mis hermosísimas, comadres, por haber llegado hasta aquí. Espero que la disfruten, espero sus fotos en el grupo. Las quiero un montón, cuídenseme mucho. Nos vemos la próxima semana con un video más. Y ya saben, feliz día de las madres. Las quiero un montón. Besitos. Bye.